Con respecto a todo lo que pasa es que admiro y quiero cada vez más a mi gente. La gente nuestra tiene las cosas claras, por lo menos busca tenerla. Tuvo una gran escuela que fue la guerra, que a veces, aunque no nos guste del dolor, se aprende. Creo que eso va a quedar en el corazón y en la cabeza de muchos chicos. En esa gente tengo toda la esperanza, porque realmente una piña de paz hay en el corazón de ellos. Que lo escuchen hasta los más soles y los más sientes. Algo de paz, 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 algo de paz. Los quiero mucho. Te pide luz mi mente, te pide luz mi amor, te pido por favor. Estoy tan solo acá, perdido de verdad, como aquel loco rey detrás de las colinas. Te pide luz mi amor, te pide luz mi amor, te pide luz mi amor, mi cuerpo va a estallar. Tu espiritu señor, perdido de paz, como aquel loco rey detrás de las colinas. Algo de paz Algo de paz Algo de paz Algo de paz Vamos sin miedo, nadie no va a hacer nada por esto Algo de paz Algo de paz Algo de paz Algo de paz Ui, lila Algo de paz Algo de paz Algo de paz Ui, lila Algo de paz 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 Ui, lila No, no, no Algo de paz Algo de paz Algo de paz Algo de paz